¡Buenas noches! ¿Cómo les va? Así arrancamos esta edición más que especial porque hoy todos, todos, todos vuelven a entrar a la casa como los chicos mandan videos como hicimos el año pasado a esta altura, en esta distancia de la competencia todos los extras que salieron les mandan mensajes algunos más copados que otros a los jugadores que todavía están en competencia pero bueno, anoche hubo mucha repercusión dentro de la casa más famosa con el placón que quedó que hoy Virginia va a tener que hacer su jugada magistral vamos a ver lo que pasó Florencia Te escucho, Sandy No estás nominada El resto de la casa toda en placa Virginia, vos mañana deberás subir a alguien y deberás sacar a alguien de placa Mañana nos vemos Hasta mañana, chau Gracias, Sandy Nunca no estoy nominada Pero la puta Bueno, Vir, decisión muy complicada la de subir ¿A quién subirás? Bueno, lo bueno es que tenés un día menos de votos Estuvo bien porque caímos caímos todos Estuvo muy bien votado ¿Qué te pensás? ¿Quién votó? Muy bien votado ¿Qué es que nos votaste nosotros, no? Sí Muy bien Bueno, pero ¿por qué no votaste nuevo si yo voté para que entren? Estuvo perfecto Quedó coordinado Quedó coordinado ¿Cómo sabe bien lo que subió a Bogotá? Es que justamente fue ojito Y dos años, dos y uno bautiz ¿Vos? Cuatro bautizos acá Claro El chino no había gotas Bueno, no estaba en los cálculos Estaba él contra mí Obvio Porque están por primera vez los tres bros en una placa negativa Nosotros siempre hablamos de sería buenísimo ir juntos a la placa a los tres Entonces, si uno quedaba afuera y Flor también No iba a subir a Flor iba a subir al otro Ahora me voy y yo quieran dos mujeres, vulva Si Dios quiere, no va a suceder O sea, Martín, mañana vos sos vos o yo ¿Quién lo va a sacar a este? Se lo pide haber muerto Vos decime, vos opinás igual que yo o no? ¿Que te saca a vos o a mí? No ¿A mí o a Dar? A mí te saca a Ima Tuviste muchas charlas con la vida de juego, tipo Martín, hace 10 años que la querés sacar de la casa Mi objetivo principal en su momento era manzana Y bueno, si la puedo sacar en un futuro Bueno No tenemos futuro, nos quedan tres placas, boludo Claro Yo te dije que mi cuarto hace así Te lo dije Hay que sacar a los usurpadores de acá dentro Entonces es tregua hasta llegar a los 5 Me gusta Qué lindo va a estar este domingo, Laura, por favor Exactamente, vamos a ver qué hace Virginia A mí me parece que lo saca el chino Porque como le dijo bien a Flor No estaban los cálculos que el chino entre a la placa Porque ella necesita y quiere que se vaya a Nico Tengo una pregunta Entonces esto es lo que pasa Lo que pasa es que al subir a Flor Para mí Lo digo ahora, veremos Domingo, Nico, Flor, cabeza a cabeza a los novios Estoy de acuerdo con que no le conviene A los únicos que les conviene que estén los tres bros en placa Es a los bros No se va a tener que bajar a un bro Pero juntos ellos creen que son invencibles yendo a placa Tienen ganas de ir juntos Lo que no saben es que por fuera el fandom se divide Cada uno tiene fans Y saben que no van a poder llegar los juntos tres a la final Y que es un buen momento para sacar a un bro Santi, ¿puedes subir a Flor y bajar a Flor? No De ninguna manera No, 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 no Flor está jugadísima De hecho, la jugada que prácticamente toda la casa quería era esta Es que, digamos, no le queda otra que subirla a Flor La que se equivoca es Flor Ella nomina en último término En vez de nominar a Darío, que era clave Necesitaba a alguien parecido, nuevo Nomina a dos bros Creo que va a sacar a Martín A Martín lo va a sacar Porque ella necesita debilitar a los bros Y la mejor manera es que no haya tres Sino que haya dos Igual Virginia no iba a subir a los bros a placa ¿Y Emma? ¿Les parece que no lo puede salvar a Emma? No, esta vez no lo va a hacer No, para mí no Pero si quedaba un bro afuera nada más de la placa Yo creo que Virginia no lo subía nada más al bro que le quedaba fuera de la placa Si le quedaba otra para hacer, ¿no? Por ejemplo, estaba Flor y un bro subía a Flor No le iba a subir un bro porque no quiere que se ejeran las fotos El que está preocupado con todo esto es Darío Porque Darío va de acá para allá viendo dónde hace pie Y se la tiene jurada a Virginia No le perdona lo que hizo su hijo Mirá ¿Y qué hace Virgo mañana? Salva a Daro En teoría me tendría que salvar En teoría, pero como no están bien las cosas ¿Cuándo tuviste un problema? No, me molestuvo... Me molestaron dos cositas que pasaron Ah, lo de Pancho Lo de Pancho y lo de la comida ¿Por qué? Dijo así abiertamente que yo estaba haciendo comida para tirar Y así además Nada, fue una pelota que me dio en el quinto foco Ah, tiene por la pelota Pero lo de Pancho me dio en el requinto foco de las bolas ¿Pancho qué fue? Lo que dijo que había estado con furia Y que vivía no sé qué Se habla abiertamente de suposiciones como si fueran certezas Una cosa es la gastada con Virginia y conmigo Vos con Delfina, que eran gastadas abiertas Pero lo de Pancho lo utilizó, fue premeditado Claro Es muy diferente ¿Entendés? Eso no me gustó Vamos, estás todo en placa, ya está Ya, ya está ¿Qué puede ser desafar? ¿Uno? Líder y una persona Y una persona O sea, ahora es hablarle al fandom De cada uno Por favor, no me dejen tirado Ahora vamos a ver dónde estamos parados Puede que yo quede en placa No, puede ser que te baje a vos Sí, claro Puede ser Puede A mí tiene mucha chance de bajar a Darío, ¿eh? ¿A Darío o a vos? ¿Qué pensás que hace mañana tu mujer? Para mí lo vas a sacar en Manuela Para no darme el gusto de ir a placa con Emma No, para mí o al chino No No, todo flashean lo mismo Pues no, si ella quiere sacar al chino de la casa ¿Es joda? Si me deja a mí Va 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 Acoso Voy yo Él Él muere ¿Lo está haciendo? No, no, no No, yo te dije que no No sos el foco acá No No lo había pensado así No, no creo que lo saquemos ¿A quién va a bajar Virginia? ¿Qué va a pasar esta noche? Además, en instantes Nos tenemos a ellos acá Pero los chicos les mandaron videos En esta instancia, como lo hicimos el año pasado En esta instancia de la competencia Los que están afuera les mandan videos Van a ver las cosas que dicen algunos Pero bueno ¿Quién cree que se va el domingo, chicos? Nico Nicolás o Florencia Sí, para mí van a quedar ahí cabeza a cabeza Para mí se va Flor ¿Flor? Bueno, vamos a entrar a la casa porque ahora a Virginia No le queda otra que subir la flor Y después más tarde va a tener que bajar alguien de placa Vamos ahí A la casa Jugadores, chicos A ver, atención Hola, hola, hola Chicos Hola Santi ¿Cómo están, Vir? Darío, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien ¿Bien ustedes? Muy bien Muy bien ¿Qué onda? Tranquilos Hola, Santi ¿Cómo están todos por ahí? ¿Bien? Bien Tengo un sorpresón para ustedes hoy Tan lindo Tan lindo ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en la temporada pasada Más o menos en esta instancia de juego? ¿Qué pasó? No Ya terminó Ya había instancia de juego No, no hablo de... Sí, sí, es cierto que había terminado ya Pero bueno Más o menos llegando a las finales Un día, los chicos que estaban acá afuera Les mandaron saludos, mensajes Y es lo que vamos a tener hoy Hoy van a ver A todos sus ex compañeros Mandándole mensajes ¡Qué bueno! Sí, algunos que están buenos Otros que son un poco más picantes Pero bueno, prepárense para emociones lindas Prepárense para ver a gente cambiada ¿Viste? La gente que está acá Que sigue otro tipo de vida Algunos están cambiados Algunos están en pareja Algunos están solteros Va a ver de todo De todo ¡Ay, qué bueno! Así que prepárense Porque va a estar bueno para ustedes Y más los que están desde que arrancamos O los que están desde los primeros días Es muy fuerte Ver a gente que por ahí no la ven Hace, no sé Cuatro Cinco meses Muy fuerte Pero algunos ya ni se acuerdan Quienes eran La gente que ha pasado por esa casa, chicos Nos acordamos de todos Sí, sí, seguramente Bueno, Vir Obviamente Tenés que subir a alguien a placa No te queda otra jugada Que Subir la flor Obvio Lamentablemente Pobre Flor Qué mala suerte Porque no me voto la casa Y me suben Es tremendo Pero bueno No está No pasa nada Bueno Oficialmente, Flor A partir de este momento Estás en placa Es decir Que a partir de este momento La gente te puede dar su voto negativo En caso de que quieras hacerlo Hasta este momento No se podía No estaba tu nombre Ahora oficialmente Estás en placa En placa Juliana Bautista Nicolás Darío Emanuel Y Martín Y en un rato Virginia Vas a tener que bajar Alguien de placa A ver, parate Virginia Vamos a hacer eso ahora Dale, cómo no Porque hay mucha sorpresa para hoy Dale, dale Parate Andá descartando Quien no Quien no vas a bajar Así ya tenemos la placa armada Y ustedes ya después Cuando termine el programa Pueden hacer todo lo que quieran Campaña Recuerden que es muy importante La campaña que ustedes hacen Chicos Ahí adentro Te escucho, Vir No lo voy a bajar A Nicolás A Nico No lo bajás Así que Nico Estás nominado Quien te quiere eliminar Nicolás al 99 Nico Sigue en placa ¿Quién más? No bajo No bajo a Darío Darío Tampoco lo bajás Quien lo quiera votar a Darío Para que se vaya Darío al 99 Juliana al 99 Ya está en placa Queda Bautista Emanuel Martín Y obviamente Florencia Al 99 Ya está Nominadísima Porque no la podés bajar Mucha gente me preguntaba Una es que se puede subir a alguien Y bajarlo No No, no Yo ya lo había preguntado En su momento Claro Claro porque no modificaría el juego Entendí que Claro Calculo lo que pasaría por ahí Lógicamente Igual te vi muy pensativa Estos días Estas últimas horas en realidad Sí Así que nada Seguramente lo has pensado mucho Virginia Sí, sí Totalmente Sigo con los no Sí No voy a bajar a Bautista No vas a bajar a Bautista Entonces te queda Emanuel o Martín Sí Emanuel o Martín Dame un minuto Que ya regreso con eso Y después cuando vuelva Me decís el nombre Terminamos de armar la placa Y empezamos con la sorpresa De los chicos Buenísimo Dale ¿Y ahora? Yo me voy a mover Ahora I'm going to messi I'm going to messi I'm going to messi I'm going to messi ¿Qué carajo? Cuando quiera Te enseño Cuando quiera Te enseño el jueguito I'm a cowboy Cumpleas este 4 en línea La cara de preocupación de Emma Emma la tiñó toda la tarde Mínimo Mínimo merece El pago El pago Toda la semana Recordemos la pelea Que tuvo Fortísima Con toda la casa Toda la casa Lo que era afuera Y de repente se ve Que está en éxta Si por tocar el sino Que puede llegar a ser salvado No lo debe poder creer Es uno de los más inteligentes Pero por eso además La revancó solo Todo este tiempo La verdad No, el tiempo El tiempo es importante Vieron durar una semana Hace la diferencia Sí Obvio Pero aparte hay más bichos Sabe cuando tiene que bajar Fíjense que pasó casi Desapercibido Esta semana Le vino bien también El enfrentamiento de Furia Con Virginia Y él ahí Quedó un costado Y ahora sí Furia a todos los cañones Que apuntaban hacia él Ahora los corrió ese Virginia Claro Poner la placa Porque Virginia Tiene que hacer La movida magistral Ahora ya Esta placa Resta bajar a alguien Claro Quedan El chino Martín O Emanuel Sí ¿A quién va a bajar? Para mí al chino Para mí al chino Para mí al chino Para mí al chino Teníamos deliciosa Señora Laura Ufal No, ella quiere que se baje un bro Le conviene sacar al chino Sí, para mí también Le conviene sacar al chino Pero no sé ¿A quién bajaste? A ver, Delti, vos Para mí lo baja el chino ¿Lo baja el chino? Sí ¿Por qué? Vos sabés Ahí tenés ¿Viste? Para no dejarlo Para mí Justamente lo que dijo Calculó que esté en placa De hecho se imaginó varias Y Martín no entraba Así que para mí lo va a bajar a él Porque quiere que se vaya un bro Y como que la jugada de los bro Ideal es estar los tres Claro Así que no les va a dar el gusto Es verdad Además se amigó un poco a través tuyo ¿No? Con el chino Puede ser No, no, para nada Fue súper genuina la conexión Que tuvimos como amigos ¿Como amigos? Sí, recontro Pero re hablabas Porque vos hablabas en un momento Le decías Van a pensar que en el cipeo Nos están agarrando afuera Pero porque me daba cuenta Por las actividades, ¿viste? ¿Y Faco, vos qué crees? Yo pensé al principio Que ella entraba por una estrategia Obviamente porque se estaba jugando Por una casa Obviamente no se puede Lo que es falsearlo La buena onda que tienen entre ellos Yo pensaba que también era muy genuino Pero también Como una mezcla con estrategia Entonces yo le aviví a Martín eso Cuando lo vi Dejé que tenga la guardia en alto Hizo lo que quiso al final Bueno Vamos a entrar a la casa nuevamente Porque va a tener que conformar Esta placa Virginia A ver, ¿quién se va el domingo? Lo que va a ser la gala del domingo, chicos Así ustedes ya pueden empezar a votar Con la placa final El voto es negativo ¿Quién querés que se vaya? Vamos a ver A dónde apuntan los diferentes fandoms también Ellos van a hacer campaña durante todos estos días No, 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 no Video saludos, saluditos ¿Ahora voy a hacer lo de la placa o...? Sí Sí, lo hacemos ahora No sé si el dinero puede tomar Sin abrir mucho el plano Yo delante mío estoy haciendo el programa Y tengo Una especie de caja de acrílico Que contiene un sobre dorado No sé si la podemos mostrar No sé si la podemos mostrar Diré un toque Mirá, ahí, ahí está Ahí está, ahí está Dentro de esa caja de acrílico En realidad en ese sobre ¿Saben qué hay? ¿Qué hay? Adivinen No, no Premio ¿La fecha? ¿La fecha de finalización? La fecha La fecha Ya está la fecha del final del programa Está ahí ¿La vamos a ver hoy? ¿Y cuándo la vamos a ver? Claro Cuando me habilite el BIC, chicos Les muestro todo Bien Pelaba el tipo Unas ganas de abrirlo ese sobre arrancar eso Les voy a contar todo, chicos Cuando me habiliten Les cuento absolutamente todo Virginia Quedó Ema y quedó Martín ¿A quién bajás de placa Para conformar la placa final? A Martín Lo bajás a Martín Entonces Ema 9009 Emanuel 9009 Sí, 9009 Martín, estás abajo Quedan en placa Juliana, Bautista, Nicolás Darío, Emanuel y Florencia Gracias, bien Esa es la placa Placón Para el domingo Igual si a esta altura, chicos Van a estar todos los domingos Todos en placa prácticamente Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil esa parte de placa En esta distancia del juego Así que van a cenar solitos Virginia y el chino Y el resto va todo el sábado A comer rico Una cena romántica, ¿no? Sí, sí, sí Bueno Bueno, pasen el lindo Disfrútense Vamos a empezar con los saludos Vamos en orden Ella, no Ella en la casa lo dio todo Se fue No, no Otra que lo dio todo Se fue más o menos Se fue enojada Hablamos de Virginia Agostina 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 dice lo siguiente ¿La vemos? ¿La quieren ver? ¿A la poli? Mira Chicos, ¿cómo están? Bueno, quiero mandarles un beso enorme Bauti y Chino Los quiero en la final Falta poquito Vamos Que no queda nada Besos, chicos ¿Quieren más? Dale, obvio Vamos con el de Alan ¿Se acuerdan de Alan? Sí Sí, el pocho Personaje, los huevos No, Axel No, no es los huevos Axel Axel Ay, Axel Ay, Axel ¿Sabes qué? ¿Sabes que tuve un problema Que toda la temporada acá afuera Cuando venía le dije a Alan siempre? No ¿Y sabés cuando le digo Axel En quién tengo que pensar? En Axel Kuchewaski Porque para mí tiene cara de Alan Alan de pocho Claro que sí Alan un personaje Divino Sí Sí, un tipazo La verdad que fue un gran tipo Y ya cuando salgan Van a entender un montón de cosas de él Y Alan les dice esto Mirá Chicos Bueno chicos Sepan que los quiero y los extraño mucho Si llegaron acá Hasta casi las finales Por algo Todos tienen cosas lindas Los extraño un montón Así que los felicito mucho a todos Los quiero Divino él Un copado Qué divino Alan es un divino Es un copado Sí Sí, es un divino Bueno Ahora vamos al de Axel Ya que lo nombramos con él Ahora sí Está hermoso El de los huevos Sí Me encanta porque hay que buscar huevos para entrenar Vive divino también Y esto les dice a ustedes Mirá Axel Axel Bueno Son unos grandes jugadores Todos Todos por algo están ahí Disfruten que queda muy poco Les espera lo mejor acá afuera Los quiero a todos Disfruten Nos vemos acá afuera Viste Nico que te dice Antes usábamos el Sí, lo hacemos Usábamos para ir a charlar Qué sé yo Vamos para todos Y bueno Ahora es el cuartito del amor Es la Villa Cariño Es la Villa Cariño Claro Bueno ¿Quieren ver la Cata? Sí Dale A ver Odio a la Cata Cata como siempre re tranquila Viste Imagino Bueno Cata les dice esto Mirá Hola caracoles de mi vida Porque la verdad que no puedo creer Que haya tantos caracoles Todavía adentro de esa casa Les quiero decir Emma Te estoy esperando Para que me hagas las tres ondas de mierda Por tres puchos Les quiero decir a los bro Que dejen de ganarse Todo lo que hay en esa casa Pues son mis caracoles Pero ellos saben Que son mis caracoles favoritos Virginia Te adoro Me pareces cada día más divertida Y me encantaría verte en la final Y bueno Flor Darío Perdón pero no les extraño nada No les voy a mentir tampoco Me parece que los originales Deberían llegar a la final Así que besitos Y furia Furia Creo que No estoy ahí para decírtelo Pero estoy acá para mandarte este saludo Y decirte que bajes Veinte pueblos Como dice Santi Diez está bien Veinte Es mucho Bajalos Les mando un beso a todos Y que ganen mejor Dale Que amo Está una diosa la Cata Está hermosa No empoderada Sí Diosa hermosa Hermosa Linda Bueno La Chula ¿Se acuerdan de La Chula de Carlita? No La Chula Boludo No 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 de luz vende todo y se vendía muy bien ella creo que la chula la pudo más es mamá de una familia numerosa tiene hijos chiquitos y eso le ganó la cabeza básicamente pero bueno la chula les dice esto mira les mando un beso enorme a todos especialmente a furia furia te falta re poquito yo sé que ahí estás como en un hotel con amenities como me dijiste una vez tampoco para llegar y para encontrarte con otto y te mereces ganar sos una luchadora ojos de perro bueno como una vez te dije en esto para ganar así que ojalá que gane el mejor y les mando un beso enorme a todos y vino viste que la chula es como re mamá pero al mismo tiempo redirecta te emocionaste julín si no mal estoy en una etapa en la que me angustio resarpado pero muy rápido antes no me pasaba estaba muy dura y bueno me empezó a pasar ahora que está muy cerca de la final o sea que quiero que se llama que estoy bien pero estoy muy sensitiva a todo lo que se viene bueno soy así presensible sí sí bueno mensajito de damián el damsor el damsor se acabó el mito me gustaría contarles con quién está de novio damsor pero no sé si puedo si puedo o no la cata por favor que por el momento no me dejan escuchar no damsor dice esto mira como están chicos pero que estén muy bien los quiero felicitar por donde llegaron la verdad que es un montón de lo que están haciendo todo lo que están ahí se lo merecen así que quiero que lo disfruten y que no se olviden de que hay que disfrutar cada momento que lo que están viviendo es mágico chicos los quiero muchísimo y les mando un abrazo grande a todos lo que están viviendo es mágico dice y es cierto es es magia lo que lo que pasa en esa casa chicos ustedes discuten por no sé por una naranja hacen un problema por una mirada digamos están con la sensibilidad flor de piel están muy ya sensibles después de todo lo que ha pasado y se entiende pero falta poquito ya y es la mejor parte esta porque por algo están ahí denis una tal denis tengo acá en la lista bauti la veo la extrañas mucho a denu si se la extraño un montón si la querés ver si obvio es para todos en realidad esto denis les habla a sus compañeros y les dice esto mira hola chicos como están les mando un beso enorme bauti me llegó tu remerita la tengo puesta también tengo el collarcito y las pulseras que me dieron te quiero decir que ahora tenés un problema pero yo también como te dije en año nuevo te estoy empezando a querer un poco y me parece que un poco por demás te mando un beso enorme y acá estoy esperándote lo mismo Santi lo mismo lo mismo te emocionaste también sí sí me emociono porque es increíble manda un beso gigante de mi parte te enamoraste vos también porque ella acá te dijo que sí Santi ya hablábamos un montón y ya sabe que recontra que me espere que falta poquito como le dije ayer a Vic trato de mantener el foco acá adentro porque si uno piensa en la afuera puede ser duro así que nada trato de ser lo más duro posible acá honestamente pero bueno ya sabe todo lo que la quiero y lo que siento así que me encanta verla decirle que está increíble como siempre un tal manzana sigue ahora a ver a quien le habla muy buenas noches chicos como están acá manzana quería mandar un mensaje muy especial a Virginia Virginia sos una mujer muy fuerte muy valiente seguí así te quiero mucho te extraño con todo mi corazón seguí adelante que te quiero ver en la final dalo todo sos la mejor sabero siempre te quiero lo amo lo amo lo amo es lo más es lo más está hermoso decirle cuál fue la onda entre ustedes porque la verdad que digamos uno los ve dos personas con dos mundos completamente distintos no es amigo tampoco te voy a decir madre e hijo porque no 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 la onda es amigo la verdad que no sé pintó viste fue algo que pasó no no se buscó y hay un amor yo creo del lado de los dos un cariño súper sincero lo extraño un montón y nada me encantaría que esté acá me hace falta una que vuelve a través de esta pantalla es Lucía es como que nunca se va Lu viste la esperamos mucho sí sé que la casa no toda la casa pero gran parte de la casa la quiere mucho a Lucía que redobla la apuesta y dice esto mirá bueno un saludo para todos por el especial a Bauti Bauti amigo te traño un montón me haces mucha falta te estoy esperando para salir a bailar furia te estoy esperando por la salud en subte y Nico en especial te dije que te iba a esperar afuera te estoy esperando te quiero un montón y nada disfruten chicos la amamos la amamos a Lucía vale Nico también la queremos mucho de Lucía y la extrañamos mucho este fue una o se fue ya de la casa la verdad que fue una de las personas que más se sintió por lo menos de mi parte y estamos esperando acá para bueno reencontrarnos todos afuera va a ser muy lindo a mí me copa que estos vínculos seguramente no entre todos pero entre muchos de ustedes van a ser de por vida lo que ustedes vivieron nadie lo sabe dentro de esa casa nosotros lo vimos todo con muchas cámaras 24 horas estamos todos ya llegando a una instancia que nos empezamos a poner cada vez más sensibles porque empezamos a ver ya la puerta de salida la línea de llegada pero es muy lindo esto que queda después cuando baja la espuma quedan los vínculos los verdaderos momento de ver a Rosina la uruguaya hermosa la rosa la vemos en la ro mira Nico, Bauti, Chino, Furia, Emma los quiero mucho, los extraño un montón un beso a todos los amo y toda mi energía para ustedes gracias ella siempre sonriente viste que Rosina siempre es así viste que es tan buena onda, tan para arriba hermosa hermosa la quieren ver a Sabrina o a Zoe a las dos vamos con Sabri primero entonces Sabrina les dice esto, mirá hola amigos ¿cómo están? bueno no todos tan amigos pero les quiero mandar un saludo enorme espero que disfruten este tiempo que les queda sé que hay algunos que no la están disfrutando tanto pero vamos, energías hasta el final yo viví en carne propia lo que muchos están viviendo hay algunos que no los quiero ver tan pronto acá afuera pero bueno, acá disfrutando nosotros también besos grandes disfruten hermosa hermosa y la que cambió de look es Zoe a ver ay, mi amor ¿cómo se lo imaginan? ay, no sé ya está más rubia seguro no, no sé cortó el pelo cortito como a furia mirá rapada ahora toda tatuada no Zoe lo primero que hizo cuando salió de la casa es esto, mirá hola a todos ¿cómo están? les mando un saludo gigante a todos en especial a Nico, a Bauti y a Flor no saben lo que los pienso y los extraño todos los días pasar las tardes juntos y hablar de un montón de cosas lindas les quiero decir que acá afuera es todo muy lindo la van a pasar bomba, disfruten del tiempo que les queda adentro lo máximo que puedan y uno especial al chino mirá chino tanto que me metías y sacabas de placa mirá donde estoy igual la estoy pasando bomba me tenía el pelo y todo recién estoy empezando una diosa la Zoe divina divina sí, sí, la verdad que Zoe es una piba bárbara y yo creo que ya cuando salió escuché que lo primero que decía es que le llamaba mucho la atención ver autos dice que cuando salió de la casa no podía dejar de ver autos claro algo que para nosotros nos parece tan cotidiano chicos ustedes hace tanto que están aislados que ellos extrañan ver autos ver gente ver luces el colectivo el barullo claro el bondi cosas que para nosotros nos parecen de todos los días a ustedes ya les parecen totalmente lejanas y de hecho piensa en la cantidad de meses que están viviendo sin celular saben que cuando se pensó en volver a hacer este programa todos pensábamos cómo va a ser hoy en día que vivimos tan pendientes tan adictos al celular cómo va a ser tener a tanta gente encerrada sin el celular y muchos se olvidan a las 24 horas 48 horas del celular ya no existe para ustedes están en otro mundo qué extrañan hoy más allá del celular y de los afectos no tener el celular Sandy te permite estar muy presente y eso es una cosa que afuera no lo tenemos escuchar música escuchar la música eso extraña tal vez el estímulo musical sí eso que creo que compartimos la mayoría pero bueno yo particularmente soy muy feliz acá adentro tal vez no sé si extraño más que mi familia o sea Koi y además pero yo acá adentro soy muy feliz o sea literal no sé los demás sé por qué te pasa eso Juli que les pasa mucho porque ya la sienten propia la casa claro exactamente sí incluso ahora miro el pasto tipo como pensando uy voy a tener que dejar esto y miro cada cosita o sea re loco creo que por eso también me angustio porque sé que en algún momento me toque ir eso sí vos sabés que en la temporada pasada cuando estábamos llegando a la final un día Romina se levantó y caminaba y tocaba la mesada pero la tocaba como si fuera prácticamente un ser vivo y decía le hablaba a la cocina y dice te voy a extrañar voy a extrañar mi cocina voy a extrañar el sillón voy a extrañar la pileta voy a extrañar claro esa es su casa hasta el día que salen es la casa de ustedes entiendo por lo que pasan ¿la tienen a la Queen recargada? sí mi vida Isabel que como entró se fue pero lo dio todo la amo Isabel lo dio todo y más porque mira una puerta de esa casa lleva su nombre ¿viste? una pared la Queen les dice esto mirá hola chicos ¿cómo están? tanto tiempo bueno la verdad que es increíble lo que han logrado los felicito y esto esto es un mensaje de amor para que puedan tener toda la energía para llegar al final y lograr el objetivo para vos furia agradecerte el amor que me diste yo te amo toda esa humanidad que fue maravillosa igualmente para vos que divina que es vos estás ¿te acordás que cuando entró la primera vez se fueron repeliadas y cuando volvió hicieron la segunda vez que entró es la Isabel verdadera les puedo asegurar o sea es un personaje yo sé que Cata me decía no Juli no pero no no es si Isabel hubiera entrado al principio como entró yo te juro que se gana hermano es una locura es muy graciosa es única yo le amo Isabel ¿sabes por qué? porque es libre es libre es atrevida tiene mucho humor y creo que es una mujer con una vida muy dura muy dura y que mucha gente por ahí en la vida no le ha perdonado su libertad la libertad generalmente en las mujeres no se permite nunca se perdona no 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 William lo vemos para el paisano que conocieron el paisa no está más este es este versión ya de 20-25 es lo que viene aguanta el paisa mirá aguanta el paisa Bauti la verdad yo te extraño un montón amigo dice una real amistad con vos nada te quería decir lo mejor y bueno metele rosca que te espera la final yo te veo como re ganador y nada te espero afuera para salir de gira Uruguay nos está esperando y nada te quiero decir todo lo mejor amigo te acordás que lo conocieron como Bacha Bacha de Campo la boina bueno ahora es cadenas de oro es trap es cantante RKT boludo si total total esos gigantes al paisa decirle que lo queremos mucho y lo extrañamos de verdad lo recordamos todo el tiempo divino el paisa divino divino la fiesta cantamos su tema todo el día bueno les quiero contar algo a ustedes que estoy pensando para el último programa los últimos dos programas van a ser así uno va a ser la final y al día siguiente vamos a hacer las notas con los últimos tres digamos y después vamos a hacer una gran cena aquí en el estudio como una vaganal una especie así de cena show con todos así que va a estar bueno y van a venir todos los que están ahora ahí en la casa los que se fueron los que pasaron también los familiares ha pasado mucha gente por esa casa momento de ver ahora a Paloma ¿se acuerdan Paloma? sí, Paloma divina Paloma Paloma les dice esto mirá hola chicos ¿cómo están? bueno los quería felicitar por llegar hasta donde llegaron les mando un beso gigante chino prepárate porque tenemos que compartir la tenencia de Arturo flor para vos que me dijiste que no me merecía estar acá te mando un beso gigante yo no dije y le mando un beso al más compañero de la casa el más fiel Arturo no, yo no dije eso a Paloma a ver, a ver Flor yo no dije eso fue en una cena que lo charlamos y nada pero no dije esas palabras si me quiere hacer quedar mal tengo otra pregunta ¿y qué pensás que tuviste vos dentro de los nuevos vos y Darío, ¿no? para haber llegado tan lejos porque la casa primero fue por los ex y después fue por los nuevos ¿qué creen que tuvieron ustedes dos para llegar a esta distancia? no, nada yo como digo siempre yo siento que zafo o sea, no tengo esa confianza en mí de creer que alguien me banca o de creer que tengo apoyo yo siento que estoy zafando la verdad pero bueno es así estoy zafando y estoy zafando Darío, ¿vos? yo creo que a mí me están ayudando los fantasmas me di cuenta el otro día que vienen a darme ese empujoncito día a día y bueno no, yo creo que en parte se se es más aguantamos un segundo aguantamos un segundo aguantamos un segundo la cámara que quede que quede ¿qué? ¿qué va a pasar? va a traerá parece faguar la gente que arranca siempre la marca la caata ¿qué te metiste? ¿estará con palo? ¿qué van a hacer? no, 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 no un minuto, vení no, que pasó algo justo discúlpame sí Darío, decime no, en parte es por los chicos yo creo que se me hizo ¿qué pasó? no, terrible ¿qué pasó? no yo creo que le agradezco un beso a mi espectro para los que no saben adentro de la casa pusimos un informe que Darío una mañana se levantó en un momento gira así la cabeza y lo vio a Facu Facu ya se ve ido de la casa pero quedó su energía el espectro de él y bueno por momentos siente que alguien lo mira habla con los pájaros también son cosas propias del encierro pero estoy mejor estoy mejor quiero mandar tranquilidad a la fliega que estoy recuperándome bueno, nada yo en parte siempre se lo digo fuimos muy bien recibidos por toda la casa y creo que esa onda positiva que hubo me ayudó muchísimo a llegar hasta acá básicamente es eso una casa muy difícil esta porque tenés grandes jugadores que van por todo no se caretea nada acá no se caretea nada todos quieren el premio todos quieren ganar hay gente muy competitiva todos obviamente desde diferentes lugares cada uno con su con su juego con su personaje adelante que no es personaje porque uno no puede mantener un personaje 24 horas esa cámara que hay en cada rincón esa casa con tantas cámaras te desnuda nadie puede fingir a alguien que no es ahí adentro o sea que a lo mejor es lo peor tal cual es así por eso cuando la gente habla tantas boludeces acerca del juego que se ve desde acá afuera nunca entendemos que ustedes están conviviendo y concentrados en una casa encerrados todo el tiempo y ustedes tienen que hacer algo que no lo hace en la vida vos cuando discutís con alguien en la vida lo bloqueás te vas a tu casa no lo ves nunca más y listo ahí no ahí tenés que resolverlo como puedas porque lo tenés que ver todo el tiempo entonces no es fácil con gente que vos discutiste o que opinás completamente distinto tenés distintas miradas de la vida volverte a encontrar muy difícil tal cual muy difícil es así es así por eso siempre les digo adaptación chicos y contar hasta mil bueno banqueme un minuto ya vuelvo con todo el resto que falta faltan muchos todavía a pasar así que un ratito vuelvo con Joel con Mauro con Lisandro con Hernán con Flor con Cot y ahí hay un par más ya vuelvo que discutir la tenencia de Arturo porque dijo el único fiel dijo el único fiel dijo el único fiel o sea Paloma te fuiste al carajo aparte yo todos somos un perro mal para decir eso en un saludo la madre lo que le dijo a mí la madre si quería hacer la picante la madre la madre que quiero me acuerdo te dijo los ojos de perro bueno si le dijo lo de ojos de perro bueno si si se lo puedo Cata no es re extraño es lo mío que no puedo Cata WTF boludo hay una cámara ahí que hermoso ver los apegos hay una cámara ahí toda vez ya estaba rubia viste que Axel boludo Alan viste el paisa boludo el pichado parecía no sé eco boludo es verdad parecía bueno yo no lo conocí entonces no sé no nada que bueno tampoco conocía el otro de los huevos no lo conocía viste de nixto hacen tipo toda falta el cordobeste tampoco lo conocí viste que Axel y Rosy están en Axel se ve que están Rosy dice que están en Uruguay y si se ve y Cozo y Rosy está en Uruguay estoy muy seguro olvido ¿quién? Rosy Rosy sí Rosy sí por lo que dice Rosy está en Uruguay sí sí han postado la emisión yo el de Mauro quiero el de Mauro quiero el de Mauro quiero el de Mauro el de Licha quiero el de todo qué locura a mí el Córdoba amigo quiero ver el de Córdoba quiero ver a Córdoba a Córdoba a Córdoba Damián también está de novio Damián estaba muy fachero estaba muy fachero pero estaba como muy arregladito Damián y quién Paloma Cata no creo qué cosa de novio supuestamente también está de novio que hermosa ay bolude no nos quieren decir aparte la tira viste la tira para que nos matemos de curiosidad claramente la tira me dan el ok no por ahí no hace propósito pati pati boludo ay mancina linda pati la ceja cortadita no estaba hermosa estaba hermosa genial las uñas hechas boluda falta Mauro estaba re lindo y pintado estaba delineado sí me muero re lindo no boludo paisa 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 Isabel con los lentes paisa y bueno Isabel también Isabel en Bahía Blanca claro Isabel una palabra les cambia el humor ustedes lo vivieron esto es tremendo dentro de la casa te quedas pensando cada uno que tenía puesto mismo viste que dijiste lo de la cena siento que no les copó tanto porque es como que es tanto lo que se vive el juego en estas instancias finales que no se pueden imaginar que afuera van a soltar todo eso y que todos se llevan bien y que salen a bailar todos juntos es muy fuerte volver a ver esas caras y te revive todo entiendo lo que dices es difícil imaginarte en grupo cuando vos estás jugando tan solo claro desde ahí adentro es cierto imaginate un poco también además los sensibles que están que todos los mensajes fueron buena onda todos hasta los hubo Paloma no tanto yo tengo todo imaginate que el de Paloma el de Paloma se les pareció que me parece que no era tan picante a ellos les parece los rebarrió y nada que ver aparte el chino dice el perro es mío que he compartido claro a mi me mató Nico que antes de contestar lo de Lucía primero que habla en plural no habla de él no habla de él y después que la miras Flor antes de contestar y empieza a titubear no y sabes que dijo dijo la ma la ma y se quedó la queremos como que el amar a Bauti como lo vieron como que no Bauti quedó impactado me parece muy movilizado y también lo del paisa estuvo muy bien yo a mi me sorprendió lo del paisa no sabían que se acordaba el paisa del bautista así que Axel estuvo muy bien Axel estuvo muy bien muy simpático pará Lista te están esperando vos si se nombran todo el tiempo ahora va tu mensaje va el del Córdoba también bueno Paloma el quilombo que hiciste si se ve que hizo un quilombo terrible pero no dije nada y al lado de nosotros fue un poco más picante de momento Arrición es el único fiel algo así dijiste a mi me parece que está esperando también el de Mauro y me parece que es así que cada palabra la toman y sobre todo Paloma esa palabra de fiel infiel ahí fue bueno hay muchos más mensajes muy meloso todo no sé le faltó energía me parece a mi yo hubiese mandado vos la sensibilidad algo más cárcel y sabés que hubiera mandado no hay plata lo que pasa es que ella tiene que mandar un mensaje sin dar ningún tipo de información no salgan que no hay plata también es necesario que te tiremos la boca eso es un mensaje que iba a hacer íbamos a pedir el consentimiento Laura ah bueno se está copiando ahora bueno hagan así si quieren hagan así nos vamos nosotros vamos a volver a entrar pero antes ponen la placa porque ya tenemos placa que va a pasar este domingo quien quiere que va a mandar la casa en viaje H99 hay muchas maneras de votar podés entrar a la página si no Juliana Bautista Nicolás Darío Emanuel o Florencia Florencia se acaba de subir obviamente era la única jugada que le tocaba que podía en realidad ser Virginia volvemos a la casa con el mensaje de hay muchos mensajes más y algunos más picantes que otros vamos chicos no no a ver que tengo más tengo más si si que queremos ver dale que fuerte che Santi me quedé mal con lo de Paloma nada le quería pedir disculpas porque no no fue así o sea lo dije mal quizás y no lo volví a decir lo dije en la cena se lo dije en la cara pero obvio que todos los que estamos acá nos lo merecemos por igual y si estamos acá es por algo así que nada le mando un beso espero que no esté enojada es una competencia vos estás acá ella salió ya está después todos lo van a hablar afuera la vida real es otra cosa esto es una competencia tranqui Joel esperá que nos falta Emma ¿quién falta? Emma ¿dónde está Emma? pará y la avisa ¿cómo está Emma Beach? pero no está ahí ¿está ahí? ¿Ema? ¿Ema? ah está pelotudando ¿qué está fumando hermano? está pelotudando estaba sentadito ahí Emma perdón ¿todo bien Emma? no pero sí ¿qué pasó? ¿qué pasó? contame contame no no todo bien ¿algo no te cerró? sí nada ¿qué? pero bueno no importa nada nada Santi no importa queda así pero como dice no me quede la madre pero tiene que ver con pero no ¿tiene que ver con los saludos o tiene que ver con lo que hizo Virginia con la placa con los movimientos? no con todo pero no importa no importa ya está fue me quedo en una no importa bueno tranqui y no te das problema si después querés hablar me decís te pongo un toque y ya se me pasa bueno Joel ¿vamos con Joel? bueno dale ¿te acordás de Joel? Ema obvio sí le mando un beso dale bueno les quería mandar un beso grande a todos y en especial a vos Vir sabes que te quiero mucho lo estoy cuidando mucho a Manzana no te apures en salir igual que te quiero en la final te quiero como ganadora Manzana y yo sabes que te bancamos a muerte y bueno te esperamos acá afuera un besito grande y te quiero mucho te amo te amo otro copado un divino vamos ahora con Hernán ¿se acuerdan de Córdoba? ¡Bien! el cordobés personaje mira bueno bueno nada ¿cómo andan chicos? recordaron de mí soy el cordobio tuve 30 segundos entre las casas pero bueno más que todo para decirles que hasta donde llegaron esa arpa alta instancia los extraño todos los días los quiero un montón sigan así muchos son un ejemplo así que bueno beso a ustedes beso al perrito suerte chicos el perrito el perrito el perrito el perrito la verdad que el cordobés estuvo pocos días pero dejó su dejó huella ¿viste? yo lo besé estuvo pocos días vos lo besaste lo besé claro vos fuiste a la placa con él si la primera fue con Zoe creo que estaba Cata también ¿no? Zoe Paisa Paisa acá te la salvó Sabri sí el chino es como un legajo abierto ¿viste? sabe todo los chicos tienen es una memory es una locura bueno vamos ahora con Licha Licha papi Licha ¿lo quieren ver a Licha? sí así está y esto dice Lisandro mirá hola ¿cómo andan? quiero mandarle un saludo directo a mis amigos a los bros Nico Chino Bauti no saben cuánto los extraño no saben lo contento que me pone cuando los veo cuando los escucho hablar de mí realmente ustedes no se dan una idea de lo importante que son para mí lo importante que fueron adentro de la casa y los quiero mucho de corazón les deseo lo mejor y ojalá lleguen todos a la final lo que es la remera les cuento cómo fue esto la producción le pidió a cada uno de los participantes que le mandara un mensaje de aliento a ustedes y esto lo mandaron a ellos es lo que le salió a cada uno tienen que ser obviamente mensajes cortos porque no hay que dar mucha información mensajes de aliento más que nada para que ustedes sepan que ellos están acá afuera que los están viendo y que están en una competencia muy importante ya en las instancias finales vamos a ver a Flor a la otra Flor a Florencia a ver Flor que dice escuchen eso va a decir algo hola chicos ¿cómo andan? bueno vengo a dejarles un beso gigante se bancaron un montón están a dos pasitos de la final y obviamente tengo que decir que voy a bancar a los Originals así que que gane el mejor falta muy poco nos vemos gracias nena Flor dice que ganan los Originals los originales y les mando un beso ¿cómo toma el resto de la casa eso? los que no son originales no tiene razón obvio es así hay un vínculo que hubo con todos ellos que no lo tuvimos nosotros y entramos sabiendo eso o sea nosotros entramos sabiendo que era una casa armada que nada que era obvio que iban a ir por nosotros y está bien es así yo no sé si estoy incluida así que no te puedo decir nada Virgencito Virginia no sé de dónde viste que yo tampoco por eso te digo bueno momento de ver a a Coty a ver a Coty hola mi gente ¿cómo anda? les quiero mandar un saludo enorme espero que estén disfrutando muchísimo aunque a algunos se les suelta la cadena y se vuelven locos y nosotros tienen que estar aguantando esas cosas ya falta poquito así que aguanten mando un beso enorme toda la cancha toda la cancha queda precioso el pelo corto la vieron claro tiene otro look le queda divino le queda mejor cortito se la nota mejor está mejor está mejor porque está afuera igual sí se la nota bien la queremos allá no acá no se ha escuchado no estaba estaba perdida no tiene mucho para dar demasiado para que hay muchos mensajes ay sí muchos mensajes tengo otro más de Catalina que vuelve y dice lo siguiente mirá hola chicos ¿cómo están? creo que ya me conocen bueno primero mi parte de Catacol que va a ser decirle que soy muy orgullosa de todos ustedes que la verdad que aunque no lo crean los quiero mucho creo que todos o casi todos se merecen estar en ese lugar así que nada meterle para adelante que falta muy poco y uno cuando sale se da cuenta que tienen que disfrutarlo al máximo no se peleen tanto no discutan tanto y disfruten que les queda ya muy poquito y estamos esperándolos todos afuera tranquilos ahí parece mamá sí hermosa Catacol 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 hay otro de Damián que dice lo siguiente mirá a ver a ver son novios son novios son novios les mando un saludo a todos pero tres saludos especial Virginia gracias por siempre darme un lugar y ser parte de tu grupo la verdad que yo encantado de conocerte Emma amigo es momento de secarse a la lágrima y empezar a dar pelea porque quiero que cumples el sueño de llegar a la final como me lo dijiste y Juli estoy acá haciendo el aguante así que acá a la final peleá por todo lo que te mereces nos quiero muchísimo chicos espero que disfruten todo esto lo que les quieras gracias Dami abrazo grande gracias Damsa tengo otro saludo de Denise a ver a ver otro de Denise no me ha salido bastante hola chicos como andan les quiero mandar un beso enorme los extraño un montón les mando un beso muy particular a los bro los quiero ver en la final acá estamos haciéndole el aguante Emma te quiero bien iconic bien arriba Furia Florencia Virginia les mando un beso y disfruten gracias Deno gracias Deno gracias Deno hay otro un poquito más picante de Coti de la Coti que dice esto mirá y a vos Chino sos mi jugador favorito te prometí y lo cumplí a no bajar los brazos por favor que sos mi campeón wow está enamorando mira el Chino está enamorando Chino para por si acaso Tintu te amo te amo a vos sí Tintu te amo a vos por favor igual hay algo con la rubia y el Chino qué no hay algo con las rubias pero le gusta me gusta me gusta me gusta me gusta una morocha que es María del Rosario la lágrima tu mujer sí divina y repetirlo varias veces Chino María del Rosario María del Rosario María del Rosario claro hay otro saludo de a ver busco alguno picante a ver el de picante de Hernán a ver a ver qué es el de picante del cordobés lo vemos el cordobés hola a todos volví más que todo para vos Chinito si te quiere un perro te quieren todo así que seguí así soy un pendejo recopado yo los extraño en la banda pero más que todo te extraño a vos que pegamos buena onda así que cuídate un beso de corazón a corazón te extraño negro te extraño cordobés qué personaje negro qué personaje bueno a una que no le cuesta mucho hablar es a la chula y dice lo siguiente mirá chicos los quiero felicitar porque lo que lograron es un montón estar en la recta final de Gran Hermano gracias a su esfuerzo a su constancia a su perseverancia y a su templanza bueno en algunos casos no tanta templanza pero la verdad que los felicito de corazón porque lograron un montón gracias ahí está bueno chicos me queda el de Mauro voy a volver en un instante con el de Mauro falta el de Mauro les debo alguno más no tengo otro más de Agustina si lo pasa que uno lo estaban bajando recién porque hubo un problemita con lo cuando se bajó el material tengo otro más de Joel tengo otro más de Manzana tengo otro más de Mauro tengo un par de cosas más para compartir con ustedes ahora vuelvo en un ratito nada más ya tenemos placa y tenemos a ver si podemos enfocar tenemos para conocer cuándo termina Gran Hermano esta edición que ha sido la más extensa hasta el momento en la República Argentina en la historia de GH en la Argentina esta es la más extensa y cuándo termina ya te lo contamos ya vuelvo chicos vale ya estoy por ahí Arturo se fue para que veamos eso tranquilo claro y el cordobés boludo era el corte ahora no no es verdad también por eso que shock boludo todo eso bueno la buena onda gracias 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 señor gracias señor no nos alcanza para que te quede la prisa si bueno increíble increíble tiene su cara en la cata que increíble la cata capaz que está con la cata que boludo que loco estará con cata que se yo los metieron juntos ahí también en el mensaje por ahí nos quieren hacer creer eso también ojo puede ser puede ser no porque está de novio no diría está enganchado con alguien no pero por ahí nos quieren hacer creer porque como nosotros estuvimos especulando eso tenía la pincha que le mandé con francos el collar me muero si 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 para mi era de ayer porque mucho estaba igual con el congelado no se lo mandaste con tu hermano si le mandé una pincha y el collar y tenía las dos y arriba un saquito negro la coti estaba en cacati cacati tinto te amo es bola es bola sabe que la mola boludo si tiene algo con las rubias tirado que guacho es un hijo es guacho es un hijo de la verdad que coti con ese pelo está precioso flor está hermosa también flor la flor está igual pero flor siempre fue una vida muy linda muy sexy es como que cuando se va uno lo matamos no va es re sexy mal el cordobel boludo no va a haber congelado no puede ir al baño para mí no va a haber palo estuvo picante no sé yo a Paloma nunca la boté así no sé si tiene que calentar la verdad pero que haya dicho el único fiel de la casa es el perro bien picante dijo el único fiel de la casa ¿no lo escuchaste? el único fiel de la casa era el perro el perro estuvo ch... qué necesidad ¿no? de mandar un mensaje así bueno también hubo titulares que no gustaron entonces tenemos todo el derecho de hablar como todos todos hablan de todo o sea no es personal es una convivencia también tipo hasta te puede joder que no sé huevo todo de más leche que el otro es una pelotude aparte lo que había dicho yo lo había dicho en la primer cena denominado para yo entendí porque te lo dijo vos tenés que luchar por un lugar ¿no? y entre que tenés que ser estratega en la mesa y vos dijiste ¿qué es lo que vale? ¿yo o ella? dijiste ¿vale o yo? no obvio no se entiende desde el lado del que fuiste creo que fue a ser una banda o sea que se quedó con eso tal vez ella lo tiene para comprenderlo caras boludo lo dije a ella no es que lo vio después no es lo que digo boluda canta tiene unas habilidades oye por eso digo pero se hubiera hecho la función la hubiera mandado ¿cómo voy a decir eso? ¿qué? la primera derecha con nuestras caras es fabio sí se la pone ahora cuando le... faltan algunos mensajes entre ellos el de Mauro que va a ir ahora a continuación Paloma el quilombo que hiciste por... sí no es terrible yo le dije que le mandaba un beso pero bueno tres frases fatales tres frases que fueron Paloma decir que el único fiel en la casa es Arturo es un poco polémico si no lo agarran del lado del húmedo pero se agarraron de otra cosa no de lo de Arturo nos gusta la polémica Gastón tampoco te... ahora ¿por qué Emma está así Laura? para mí fue ¿por qué Emma está así? Emma tiene me parece que lo peor que le pegó es que no lo salvó Virginia aunque se haga el que no me parece que él pensó que le iba a salvar estuvo teniendo el pelo toda la tarde como vos comentaste hizo todas sus gracias sus cosas trató de no hablar con furia se contuvo si te cobraba tres puchos para hacerle las otras mínimo para mí me parece el comentario de Cata cuando le dijo esas dos no, eso fue después yo creo que fue yo creo que fue lo primero y lo segundo lo terminó para mí es que nadie lo quería chicos se siente que no lo quiere nadie que adentro de la casa está todo a ver buscame dile adentro de la casa Emma porque Emma cuando todos estaban diciendo che qué tal qué bien está esta qué lindo esto Emma se fue se retiró y está enojado y es raro que en un vivo se enoje porque él generalmente pero él llora fue una buena oportunidad para llorar ahora es ingenuo pensar que los otros no se iban a dar cuenta Virginia especialmente que es inteligente tiene experiencia que había recompuesto su alianza con furia así en la casa se ve todo igual Santi para mí el tema fue que nadie le dijo te veo en la final cada uno tuvo como su mensajito salvo los nuevos que bueno se puede entender pero él está desde el primer pero venía venía de la placa venía de las dos claro y en la segunda vuelta y si Cata y Damián le mandan como un mensajito y él se queda con eso y le dice gracias Damián y no descartemos algún tardito que pudo haber pasado entre saludito y saludito que alguien ha dicho algo por abajo yo creo que viene de semanas complicadas con furia después lo dejaron apartado el tema acá me parece que los protagonistas de los saludos son dos o tres entonces si vos hace cinco o seis meses que estás encerrado y nadie te dice che un saludo para tal a ver chula hacerme tu análisis que los conoces no la verdad que Emma es muy sensible es muy afectivo y Emma espera todo el tiempo que el otro lo valore y lo nombre y dice Emma le gusta el protagonismo y en este caso el protagonismo lo robaron totalmente entre furia y los bro y él se sintió totalmente apagado sumado en los originales es como el que menos protagonismo tuvo totalmente y está muy sensible y sumado a lo que le dijo Cata que para mí le pegó lo de Cata fue despectivo lo de Cata pero después le mandó un mensajito pero es un chiste pero es un chiste pero es un chiste Emma intervino todos los que se fueron Emma los apuñaló por la espalda de frente de todo que iba a esperar es muy hábil yo creo que hay que estar atento a la relación Emma-Virginia si yo creo que no le va a perdonar que no lo fa se pica obvio aparte toda la casa va la próxima semana va toda la casa por tu vieja igual no hay tal relación con Emma no no existe ahora Emma le va a venir muy bien bardearla a tu mamá agarrársela con Virginia para acercarse a Furia que también es el blanco de Furia y para correr en estos momentos si caía en placa se iba a Virginia ¿cómo? si caía en placa se iba a Virginia no, para mí no para mí no igual es verdad que digo a Virgi le conviene en algún punto estar sola porque eso después en la afuera gusta la persona que se queda sola y el que van todos la tiene a flor hoy adentro es que para Virgi siempre estuvo sola siempre fue su juego un poco con manzana a ver pará porque si acabamos de las dos hay un informe que habla de que Furia dice que Virginia quiere su lugar son dos reinas y hay un trono mirá hay que esperar hay que ver la manera posible de que vayan los más pesados a placa para poder después como atacar a alguien un poco más débil ponerse en conjunto si no va a ser el versus que todos están esperando porque yo creo que él queda nominado y si no ella no saca de placa porque no me va a dar el gusto ella por ejemplo Virginia sabe que si me saca de juego se queda con mi lugar está bastante chinchuga con eso y te quiere sacar también a vos se te hace la buena y yo ya escuché un montón de pedidos y la verdad que me los paso por medio de la o** placa positiva me mata a quien a mi está re quemado es que yo me estoy guiando muchísimo por los familiares yo me estoy guiando muchísimo por la positiva sabemos que Emma está por encima de Vir Vir está por encima mío y después vos probablemente estés ahí a la altura de Emma yo no creo estar a la altura de Emma ¿dónde sentís que estás? en ninguna altura yo creo que con la gente que estoy ahora me llevo súper bien excepto un caso o sea tipo a Emma la verdad me chupa la p*** lo que piense y lo que diga ya le dije no me vengas computarío no quiero escucharte no me interesa la información que tenés ayer le dije todo eso o sea habla pero te escucha hasta donde yo quiero escuchar tengo que esperar esta mañana si se me dio tengo que esperar seguramente lo saqué de placa pero yo voy a esperar ok adiós para mí te saca de placa yo le quía otra ojalá 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 una vez si boludo una vez que me saque alguien te va a sacar lo vas a sacar a los bro puede sacar a Martín no si Juli te pensás que la hija no le va a hacer caso a la hija si lo saca a Martín es una falluta córtatela y si no si es puesta de corazón y es fiel lo saca de río y si pierde el liderazgo a propósito la sancionan y le sacan plata y a ellos no les gusta perder la billetera de los chicos con los que entreno me espero cosas malas si me espero de la gente que no conozco ejemplo Virginia tipo hace rato que me quiere sacar la bruja al fin tenía razón Emma no iba a sacar a Martín y así lo hizo si va a sacar a Martín por supuesto ella entiende que quiere sacar un bro lo mejor es que solo queden dos en placa y es lo que termina haciendo muy inteligentemente Virginia a pesar de que hay algún bro que corra peligro en esta placa Nicolás Nicolás se va si no es que le gana uno de los nuevos para mí como una Florencia pero es tanto Nicolás y Florencia que inteligente que es furia como fue cabeza por cabeza vimos la misma conversación con Bauti ahora la tiene con el chino lo hace con Emma va ella tiene un objetivo y ella va picando a poquito le va metiendo no te hagas curiosa ahora Sol no para mí es una de las mejores jugadoras y no es la mejor jugadora la tregua con Emma tiene que ver con eso porque ella siempre necesita tener un poco en la caja en un momento es Virginia es verdad y después va a ser Emma pero en un momento era Emma no no pero en la lista en la lista está ahora el fandom de furia donde creen que van a apuntar en esta próxima placa van a ir por Flor van a ir por por quién por alguno de los bro van a ir por por quién por Flor van a ir por Emma van a ir por Flor por Flor por Flor o Nicolás van a cuidar a Emma por toda la relación con furia lo más inteligente para los furiosas para mí es desarmar a los bro son el grupo más poderoso en cuanto a votos sí que en algún momento la van a tener que votar en contra ¿sabes por qué no Sol? porque furia es inteligente ella quiere ir a la final contra los tres de dos y que en la final se daron no a la final después son tres no pero ella dijo muchas veces que te quieren con los bro ella juega cuando ella va con los bro y vive en voto los bro te guste o no eso es tipo a ver a ver si Laurita todavía los necesita Sol no es tiempo pero le conviene desarmarlo no mi amor ella dio la lista la lista es Florencia Virginia Darío Emma Emma y después Nico yo entiendo lo que dice furia dentro de la casa ahora nosotros que estamos afuera de la casa viendo como es el juego lo más inteligente es desarmar a los bro porque hoy tiene muchos votos y primero que ganan siempre los liderados no sé si tiene ahora lo vemos acá pero ella lo dijo claro la lista cambió con el tema de Virginia por eso yo creo que se va Flor y según como siga el juego la semana que viene se va Virginia y lamento pero la única mujer que va a quedar en la casa es furia vamos a ver la campaña que hace Virginia y Virginia sabe es muy astuta está leyendo la casa está jugando sola y esta es su campaña mirá vamos 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 gente hijas todos a laburar a laburar saben lo que tienen que hacer porfi es un esfuercito más voy a dejar todo preparado para que ustedes voten 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 y se vaya la persona que se tiene que ir ¿sí? escucha antes que te acuestes porque esto es para la semana que viene por las dudas yo no puedo hablar nada porque hoy no si todo se llega a dar como creo la semana que viene vamos a quedar siete de los cuales uno ya está no bien placa otro va a ser líder o sea quedamos cinco sí entiendo que por ahí en algún te toma la parte sentimental sí de llegarse a dar lo que más o menos entendés que estoy creyendo ¿no? ¿sos vos? o es él en el juego sí, ya sé bueno te digo para que no sea pelota si se da así cuatro tienen que ir a placa y uno tiene que quedar abajo que si el líder es quien creemos que tiene que ir sí o sí claro no al contrario él es el que tendría que quedar abajo para que sí o sí lo tengan que subir ok porque si queda arriba lo bajan pasa que se van a votar entre ellos si se avivan pero por ahí no se avivan bueno vos no digas nada no, yo no y por eso te digo que tenemos que estar unidas y dejar el sentimentalismo furia me dijo y si yo lo perdono a Emma y voy contra vos ¿quién te dijo? furia ¿qué te dije? y además ella todo bien pero es jugadora también si ve que la cosa va por otro lado fíjate ahora veo que Emma tiene fandom y que yo también ponele muy parecido al de otra gente de acá no es boludo ¿vos crees que Nicole se puede ir antes que yo? sí si salen las cosas bien debería claro Flor está muy pegada lo quiero consultar con ellos Flor está muy pegada a Virginia esto la la expone en esta placa totalmente sí porque digamos lamentablemente la apunta directamente sí porque ella no se da cuenta en realidad Virginia y Flor en este momento simbolizan lo mismo en esa placa porque tanto ponle la placa voy a la 3 ponle la placa acá acá estoy esa alianza la desfavorece igual estamos en una instancia de la competencia que ya es imposible evitar dar un paso al frente pero pero es verdad lo que decía Santi que representa la pelea contra la digamos al no estar al no estar Virginia en placa al no estar tu mamá Delfi en placa la más cercana la más cercana quien ha tomado como su alíada en este momento es Flor y esto a Flor la puede la perjudicar sí o no beneficiar también a mí me encanta en esta semana no la beneficio ¿no? para mí Flor no para los curiosos no la beneficio y además que ella desde el hace cuatro días que lo único que está diciendo es por favor que se vayan que sáquenme a los nuevos a los visitantes además la marcó como marca Furia usa el cuerpo para seducir otras cosas esas cosas lindas que dice ella sí habló eso Furia dijo eso a mí me parece que ella no hace un buen juego de sí misma diciendo todo el tiempo que no se tiene confianza que zafa como que no se vende con el pico claro no total y eso aparte de decir bueno yo entré último y todo ahora por otro lado Santiago ¿cómo se confundió Martín con el tema de los familiares? error porque tomó esos datos de las positivas y los familiares no son ellos no y yo no lo pude explicar pero ya lo vamos a explicar no pero más o menos igual no es la lectura tan alejada lo mató lo mató al chino lo mató pero no es una lectura tan alejada para mí alejadísima no que para mí no es tan alejada la lectura porque a ver vos antes que nadie con lo que hiciste dentro de la casa tendrías que saber que es alejadísima porque la casa cada semana jugaste bien no sé cuánto mal vos hiciste que te ganes la casa pero eso eso a tu mamá la perjudicó pero cómo la va a perjudicar le dio todo un motivo de colaboración en el futuro dirás sí, obvio igual a Virginia lo que la perjudicó es su enfrentamiento en todo caso en el afegado con furia más de nada para mí Virginia está mucho mejor ahora después de Delfina que antes el enfrentamiento que tuvo con furia a mí me parece que para como jugadora me parece que es honor lo que tiene tu madre porque la verdad que después de todas las cosas furia sacó a todos los jugadores enfrentarte a esta altura dos pasos de la final chapó por tu madre pero no lo hizo por juego no lo hizo por juego es que no lo hizo por pasión para defenderte de ahí a que le sirven el juego no le sirven te quedará con el honor primero le sirvió en que ella ya ganó una casa eso sí la gana por el enfrentamiento pero vos querés ganar por mucha gente mucha gente está en contra de furia no le gusta la violencia ustedes no saben leer los números no saben leer las encuestas pero hay mucha gente que sí la bancada yo de cantor y vos no sabés la vida de hermano mi vida está bastante parejo igual está bastante parejo nadie sabe esto es un juego colectivo nadie tiene la aposta vos sos un analista como cualquiera después la gente tiene que votar por eso el audio vamos a ver en esto comparto con el audio que después hay que ver la gente tiene que votar también pará un minuto está muy interesante esto porque tengo que hacer unos consejos y después tenemos el mensaje de Mauro que están esperando y hay más mensajes y tenemos este sobre dorado que en algún momento hay que abrirlo cuando me habiliten sí espero esta es la fecha de finalización del programa cuando termina ¿bueno ir a la cena show? obvio vos sos el show escúchame para en todo noticia de último momento gracias a Amstel la mejor birra del mundo el próximo jueves Miranda dará un show exclusivo para los chicos dentro de la casa una banda que cruza generaciones una de las grandes bandas pop de nuestra historia musical así que prepárate para un show espectacular en la casa más famosa con los Miranda ponemos la placa y entramos a la casa esta es la placa ¿quién quiere que se vaya? ¿quién se irá? ¿por quiénes irán? ustedes del otro lado el próximo domingo para que vayan a la casa más famosa envía GH a 99 ¿quién crees que se vaya? Juliana, Bautista, Nicolás Darío, Emanuel o Florencia envía GH a 99 y ahora sí vamos a la casa quedaron dos saludos el de Mauro y el de Lisandro chicos a ver atención ¿me escuchan? ahí está chicos no tengo más tiempo es retarde pero les debía dos mensajes el de Mauro y otro que quedó de licha disfruten y a ponerlo todo en esas campañas para el domingo voy a dejarlo todo chau 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 Santi gracias Santiago hola chicos ¿cómo están? soy Mauro ya creo que ya lo saben solo era para decirles que disfruten luego estar adentro que es algo increíble yo estoy acá afuera me quería quedar pero bueno fue así acuérdense siempre mente, corazón y adaptación como dice Santi y les agradezco un montón por haberme querido conocer y por darme la oportunidad de yo mostrarme así que un saludo y beso enorme a todos bueno bueno a los ocho quiero felicitarlos por llegar a donde están estoy muy orgulloso de todos a dos de los chicos no los conocí pero a todo el resto sí compartimos lindas y malas cosas pero dentro de todo les tengo mucho cariño a todos aunque no lo crean les mando un beso grande y los felicito por llegar a donde están gracias